Este próximo 1 de noviembre la Federación de Estudiantes de Secundaria de Estelí prepara un festival de bandas escolares que se desarrollará sobre la avenida central de esta ciudad. Próximo sábado 1 de noviembre la Federación de Estudiantes de Secundaria buscando estrategias para mediar lo que es y elevar el rendimiento académico de los estudiantes y conmemorar y honrar al comandante Carlos Fonseca Amador. Estamos realizando un festival de bandas rítmicas y gimnasia que va a hacer un recorrido desde el parque central hasta aquí hasta la plaza donde van a desempeñar y van a demostrar todos sus talentos los estudiantes que están incluidos en las bandas rítmicas que han estado trabajando arduamente durante todo el año para demostrar su talento tanto como en este festival del día de hoy para que lo demuestren también en el festival de la Federación de Estudiantes de Secundaria para que puedan desempeñar más y desenvolver todo eso que practicaron y que valga la pena todo. Enoch Velázquez, presidente municipal de la FES, explicó que han confirmado la participación de todas las bandas escolares. El desfile de las bandas culminará en la plaza Domingo Gadea. En su mayoría van a estar casi todas las nueve bandas que hay acá en este list, con excepción de algunas que ya cerraban contratos en algunos ya el día de hoy. En este momento hace su presentación la banda rítmica del Instituto Nacional Reino de Suecia. Va a ser desde la avenida central, desde el parque, la avenida central y vamos a doblar acá por el Pollo Estrella a caer a esta calle y creo que vamos a introducir una parte de banda en la calle roja aquí a frente al Estadio Independencia y otra en la plaza en medio de la plaza. ¿Van a hacer algún momento la presentación y va a haber un momento específico? Sí, después del recorrido que las bandas hayan venido tocando a través del recorrido, es cuando lleguen acá en el punto de encuentro de todas las bandas, van a tener un tiempo de presentación para cada una. El recorrido arrancará del Colegio de las Monjas hacia la esquina del Pollo Estrella, luego seguirán hacia el Este hasta llegar a la plaza, donde tendrán la oportunidad de hacer sus respectivas presentaciones. Con imágenes de Lester Leyva para Todo Noticias les informó Marcos Muñoz.